Después de haber perdido a mi hijo, he dedicado mi vida a ayudar a madres adolescentes de bajos recursos y a sus bebés. No es fácil para mi espalda, mis articulaciones y muchas veces me da migraña. Winasorb Ultra combate cinco tipos de dolor fuerte. Por ellas, mi dolor vale la pena.